En la historia del fútbol, hemos visto errores arbitrales que han definido el resultado de un partido o un título. Es por eso que la FIFA se apoyó en la creación del VAR como la herramienta que ayudaría a mejorar este tipo de errores. Pero aún así, las polémicas se siguen dando. Esto es la opinión de los aficionados sobre lo que ha sido el trabajo del VAR desde su creación. El VAR es bueno, pero lo que pasa es que los malos son quienes los manejan. Son los mismos árbitros que en un pasado fueron malos árbitros y que pitaban contra Junior bastante. Y son los mismos árbitros. No sirve de nada siempre y cuando estén esos árbitros ahí dirigiendo el VAR. Difícil, difícil. Difícil porque el VAR le está quitando poder al árbitro. Y a veces el VAR también puede influenciar a los equipos contrarios. Es muy difícil, el VAR es muy difícil. No, eso está bien complementado porque son jugadas que se deben de realidad limpias. Limpias, ya. Entonces, en que de pronto en otros tiempos Junior creo que hubiera clasificado porque si no hubiera habido VAR, hubieran sido goles, ¿verdad? Pero entonces, está bien complementado eso, los VAR. No, es una porquería mi llave. A favor y en contra de cualquier equipo. A Junior nos mataron con el segundo gol. Porque realmente por un centímetro, como dice el pibe, me va a tener que cortar el pelo porque por el pelo me van a coger en cualquier lugar. O sea, es una decisión del árbitro. Ya. Mira la decisión de la jugada del penalti. Si a Junior la rechazan jugadores y la cogen en el pecho y le pegan la mano sin culpa, lo mismo le pasó a la América y no se la pitaron. O sea, que falta de criterio. O sea, hay mucho manejo errado en ese VAR. La verdad que no sirve, no sirve. Bueno, mi hermano, es una linda pregunta que yo siempre, todos estos días he estado conceptuando, opinando aquí sobre todo eso. Porque tú sabes que nosotros en Barranquilla se respira el fútbol por todos los rincones. Esto, para mí el VAR, hermano, a nivel internacional le ha quitado la malicia, la elegancia al fútbol. Ya. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son intereses económicos creados ahí, en esa situación. Ya. O sea, le ha creado, ha creado una mala imagen el VAR en el fútbol internacional. No solamente en Sudamérica, en Colombia. Ya. Sino el VAR deja mucho que desear también, hermano. Los árbitros para eso. Ey, el fútbol ya está creado, ya está inventado. Los árbitros son tres y el cuarto árbitro que está ahí, por si acaso se lesiona el árbitro. O le sucede algún inconveniente cuando esté pitando el árbitro central o algún juez de línea. Ey, ya el fútbol, el fútbol, el VAR le quitó la esencia, la calidad, la malicia. Como el gol que hizo Maradona en el Mundial. Ya. En México, hermano, el árbitro tiene que estar vivo porque el fútbol es un fútbol de ritmo, de velocidad, de viveza, ya me entiendes. Y eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que el aficionado, hermano, le llena ya a nivel de toda la historia del fútbol. Hermano, no jodas, el fútbol como tal, hermano, ya está inventado. El VAR es una cosa mal añadida ahí, que ya tiene que intervenir en la FIFA, hermano, para que, es decir, para que, para que metan presos a esos sinvergüenzas. El fútbol lo tienen que pitar, son los tres, el central y los dos jueces de línea y el cuarto árbitro que tiene que estar pendiente, para mí. Lo que pasa es que el VAR apenas se está acoplando y hay que darle tiempo. Sinceramente, tienen que estudiar un poco más la cuestión del VAR porque está perjudicando actualmente al fútbol colombiano. O sea, es una decisión que no tomaría yo para los partidos finales, por lo menos, porque ahí perjudica a muchos equipos, no solamente porque haya perjudicado a Junior. Ahí puede perjudicar, puede ser mañana al mismo América o a otro, a Nacional, a cualquier otro equipo, va a perjudicar al VAR si lo siguen usando de esa manera.